¡MORENA! No voy a fallar jamás, si tú verás tu apoyo Hace mucho tiempo estoy luchando e insistiendo por tu patrimonio Tengo que alcanzar a esperar a que el país cambie, estoy harta Toda mi energía, mi entusiasmo y conocimiento por mi patria Solo lucho con furia y educación a tu familia Pero quiero decirte que aquí estoy, vacío Con los hijos y podemos, es hora de ganar Con mil morenas, luchando tan único hace cual cosa Con los hijos y podemos, es hora de ganar con mil morenas Con los hijos y podemos, es hora de ganar con mil morenas La lucha total, por mi paz a cual vos Con los hijos y podemos, es hora de ganar con mil más que te desciende agua, tu visión, casi de bronce, y te pierde y peña. No voy a fallar jamás, si tú me dabas todo yo, hace mucho tiempo estoy luchando e insistiendo por tu patrimonio. Quise ganar, esperar a que el país cambie, estoy harta, toda mi energía me entusiasmo y conocimiento por mi patria, solo lucho con furia y educación a tu familia, pero quiero decirte que aquí estoy, no sé yo. Con Rocío, si podemos, es hora de ganar con mi morena, luchando tal, con mi patria y alcohol. Con Rocío, mañana, final, y la que te desce de agua dulce, hasta de bronce, y te pierde y meña. Con Rocío, si podemos, es hora de ganar con mi morena, luchando tal, con mi patria y alcohol. Con Rocío, si podemos, es hora de ganar con mi más dulce, y te pierde y meña. Con Rocío, si podemos, es hora de ganar con mi más dulce, y te pierde y meña.